Hola, soy María, soy tarotista y coach en el Tarot La Sana. En este vídeo voy a hablar un poco del signo de acuario, que va del 20 de enero al 19 de febrero. Es un signo de aire y es masculino. Pues dentro de sus virtudes son trabajadores, originales, fieles, inteligentes, independientes y simpáticos. O simpáticas. Sus defectos son cambiantes, rebeldes, intolerantes, orgullosos, dramáticos, imprudentes y fríos. Yo siempre hablo en estos vídeos en masculino y en femenino. Defienden lo que creen a capa y espada. Como buenos cabezotas que son, buscan el punto débil del contrincante y le atacan por ese lado. Cuando fallan a alguien, les cuesta mucho reconocer sus errores. Son muy sociales y necesitan estímulos constantes, ya que si no se aburren. Son muy autónomos, independientes y desapegados. Tienen cierta dificultad para enamorarse, ya que no les gustan las ataduras, quieren vivir el amor en completa libertad y son fieles por naturaleza. Este signo congeniaría bien con Géminis y Libra. Su color es el violeta y su piedra es el zafiro. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.